El fin del procedimiento, lo que se pretendía con esta acción pública de nulidad simple era declarar la nulidad del numeral 2 del artículo 135 de la ordenanza departamental 014 de 2017 relacionada con el cobro de una estampilla, todos los etiquetes aéreos que se expedían para que las personas viajaran desde la ciudad de Arauca con destino a las otras ciudades del país. Esa estampilla estaba tasada en un cuarto de un salario mínimo, un salario diario mínimo legal, un salario diario mínimo legal mensual vigente. Actualmente estaba como por la suma de 11 mil pesos. Entonces, ¿cuáles fueron los fundamentos para atacar esta decisión? Pues este gravamen estaba doblemente tributado con un impuesto nacional, que es el impuesto del IVA, que se les pide a todos los etiquetes aéreos. Entonces, con base en esos estudios se hizo como ciudadano colaborador en pro de las decisiones en favor del pueblo, de las comunidades, de las organizaciones. Aquí como ciudadano del municipio de Saravena, pensé en una estrategia para tumbar ese cobro porque no tenía un fundamento legal, un fundamento jurídico legal, ya que quien está autorizado para grabar es el Congreso, no directamente la Asamblea. La Asamblea tiene unas facultades, pero desbordando sus competencias la Asamblea fijó esa estampilla con un impuesto del orden departamental cuando ya está grabado con un impuesto del orden nacional. Pues cuando esa acción pública se radicó en el año 2019. Cuando yo radiqué la solicitud, yo indagué en qué se estaban invirtiendo esos recursos. Se estaba hablando de un recaudo de 4 mil pesos, 5 mil pesos al año y 5 mil millones de pesos al año. Entonces, yo pregunté cuál era el fin de esos recursos, el origen, el destino. Nunca tuve respuesta. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales a mí me radiqué esa acción en pro de la comunidad con el fin de verificar, o sea, esos recursos, cuántos, por qué se estaban recaudando y cuál era el fin de eso. Y aparte que no tenían fundamento jurídico, pues como nunca tuve respuesta de eso, pues se radicó la acción pública. Y cuando tan pronto la radiqué, pusieron en el aeropuerto un pendón donde explicaban que la estampilla se iba presuntamente para electrificación rural, para los ancianatos, y pues yo decía, pero ¿dónde? Si eso nunca, nunca se vio, nunca, o sea, por mi parte nunca vi, y a pesar de que yo pregunté y indagué, nunca vi esas situaciones. ¿Cómo se van a ver con el mercado de los americanos? Todas las personas que viajen desde el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz ya no van a tener que pagar. Actualmente estaban a 11 mil pesos. 11 mil pesos era la estampilla por cada, por la expedición de cada etiquete aéreo. Entonces, ya no van a tener que pagar ese valor adicional. Además, que tenían que pagar mucha gente, inclusive aquí en el municipio de Saravena, iban o se dirigían hacia el aeropuerto. Son personas que están de aquí en el municipio de Saravena que iban con tiquetes ya dados por una EPS y no contaban con los recursos para pagar el valor adicional de una estampilla. Y si usted no pagaba esa estampilla, usted no lo dejaban abordar. Entonces, el fin uno, pensando el litigio estratégico de nosotros aquí, del municipio de Saravena, a favor de las comunidades, de las organizaciones sociales y de todos los que habitamos este municipio de Saravena, en pro de eso se adelantó la acción y ese era el fin, tumbar un cobro que se reputaba ilegal. ¿Podrían presentarse más procesos de participación para identificar? ¿Qué pasó con toda esa cantidad de dinero? Pues la idea es indagar, verificar, pero pues no tengo ningún ánimo, ningún tinte, ningún interés político para nada, pero pues el fin es eso, es verificar en qué pasó, por qué no sé, porque si yo hubiera tenido una respuesta de que esos recursos de qué se iban a dar, uno indaga y busca antes de adelantar acciones públicas, en este caso de nulidad simple, antes de adelantar estas acciones, pero el fin es verificar qué pasó con esos recursos y qué viene más adelante, porque pues también hay otras actuaciones que pues verificando en el litigio estratégico vamos a, como ciudadanos, en pro de los intereses de la comunidad y de la población, es poder indagar en qué se invierten o en qué se utilizan estos recursos públicos. ¿No ha tenido respuesta en qué se invirtieron todo este dinero? ¿No tiene respuesta? No, no cambiélo, yo indagué, hice mis indagaciones y nunca tuve respuesta, eso fue algo lo que me motivó a raicar eso. ¿Cuánto tiempo duró esta en el coro de la pandemia? Desde el 2017, desde que se promulgó, se publicó en la Gaceta Departamental, la ordenanza 014 del 2017, hasta que quedó en firme la decisión, que fue aproximadamente en los últimos días de enero. ¿Cómo es gracias a la acción de las organizaciones que tienen enero? En parte, yo como ciudadano y con base en el litigio estratégico de la comunidad y en beneficio también de las organizaciones sociales y con el advenimiento y el apoyo de estas, pues se hizo, se hizo el trámite de esa acción pública. No, ya esta parte no está, ya salió el ordenamiento jurídico, no, ya está, se hizo un control de legalidad, ya no se puede, dado caso que se le quiera hacer una reforma al Estatuto de Rentas Departamental, ya no se le, no se puede volver a reproducir esta normativa porque ya se reputa ilegal.